hoy os vamos a enseñar uno de los pisos más espectaculares que tenemos en alquiler se encuentra ubicado en polanco como parte de una urbanización que está a un paso de torre la vega y santander arriba está la vivienda pero abajo entrando por el garaje también hay parte de esa vivienda dando al inmueble una configuración peculiar y muy chula desde la entrada principal donde tenemos un espacio desde el que podemos disfrutar del paisaje y de las tardes de verano accedemos directamente al salón y ya vemos el gusto con el que está amueblado este piso y la de luz que entra en esta zona aquí mismo tenemos una cocina americana y siguiendo en esta planta el dormitorio principal bajamos al distribuidor de la planta baja donde tenemos el amplio garaje otro baño y dos habitaciones como os decíamos espectacular piso que tenemos en alquiler os dejamos en la descripción del vídeo un enlace con más información y el teléfono al que podéis llamar si estáis interesados en el inmueble y y y y y y y Gracias.